... Castilla y León, una fría mañana de invierno. Dos hombres, de apariencia anodina, conversan en un café. No tienen una pinta muy emocionante y, sin embargo, ocultan sus superpoderes. ¡Aplausos! Donde les ven tan formales, hoy, como todas las mañanas, ya han hecho reír a toda Castilla y León. Se trata de los humoristas gráficos Rafael Vega, para los lectores del norte de Castilla, alias Sansón, y José María Nieto, autor de Fede Ratas, del diario El Mundo. En vez de, como buenos españoles, odiarse a muerte por la competencia laboral, la profesión de humorista gráfico es tan singular que hasta se aprecian. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Me gusta verlos juntos. Sí. Esperamos de vez en cuando. ¿Cómo es que sois amigos? ¿Es que en esta profesión sois tan pocos que nadie os comprende mejor? Pues, es curiosa esa pregunta porque, en realidad, de forma natural, nunca habríamos sido amigos. No tenemos los mismos entornos, no hemos vivido juntos ninguna experiencia vital y lo que nos ha unido ha sido el hecho de que nos llamaran y nos convocaran para entrevistas tan gratas como esta, más de una vez. Entonces, poco a poco, teniendo en cuenta que sí que es verdad que somos muy pocos los que nos dedicamos a esta profesión, hablando de nuestro oficio y demás, hemos fundado un pequeño gremio y al final nace también amistad por ahí, claro. Sí, desde luego, si queremos hablar de trabajo, la única alternativa es quedar nosotros a tomar un café porque en todo Valladolid no hay más humoristas éticos, me parece. Y es verdad que somos muy diferentes, o sea, que es una amistad un poco contracorriente, pero precisamente por eso, pues yo creo que es una amistad muy valiosa. Son muchos años ya, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 claro. Son 15 años ya. ¿Cómo te has sentado en la viñeta del nieto esta mañana? Ah, bien, bien. Me esperaba algo así porque además ha hecho una viñeta relativa a la población, a la extinción de nuestra población en Castilla y León y me esperaba que hiciera ese juego paralelo, un juego paralelo de ese tipo al que es muy aficionado y además le quedan perfectos, muy bien. Y igualmente me esperaba que Rafa hiciese alguna alusión al debate que quita ayer en el Congreso entre Zapatero y Rajoy y además lo ha resuelto muy brillantemente, como siempre, o sea que... Menos jabón, ¿eh? ¿Cómo es que tus dibujos son tan claros, tan tiernos, tan luminosos? Pues no lo sé. Supongo que tendrá alguna razón profunda relacionada con la forma de ser o... Siempre la realidad es triste pero intentas ver algo positivo, algo esperanzador y entonces a lo mejor eso me lleva a hacer unos dibujos más claros. No lo sé. ¿Y tú que pareces tan buenazo, cómo es que tus dibujos son tan grises? Pues yo creo que el secreto está en que no sé dibujar. Ese es el secreto del... ¿Sí? Sí, 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 de mis chistes, de los oscuros que son. Hombre, también es porque soy pesimista por naturaleza, ¿eh? Soy una persona muy pesimista y siempre he creído que el humor es la última estación de la desesperación, ¿no? Es decir, ahí es donde está el humor y entonces yo creo que a veces me quedo en la estación anterior y claro, por eso todavía me quedan flecos de tristeza por ahí. No es verdad que no se puede dibujar, pero bueno. ¿A veces tenéis la sensación que formáis un tándem, una pareja en la cabeza de los lectores? En realidad no, porque somos muy diferentes. Pero claro, esta pregunta que haces es inevitable porque los humoristas gráficos, a diferencia de otros géneros literarios, esto es un problema de literatura, ¿no? En definitiva. Tenemos que publicar todos los días y eso hace que, sin querer, cualquier observador de la prensa nos compare.